Les voy a presentar al nuevo, de alguna manera, director del INJU, ¿verdad? Mucho gusto, sí, Felipe, un gusto. Felipe Polier. Ahí va, muy bien. Felipe, ¿cuántos años tenés? 29. 29 años y sos el director del Instituto Nacional de la Juventud. Sí, muy feliz con este desafío. La verdad que es una oportunidad muy linda que me da el presidente, con el respaldo del ministro y con muchas ganas de dejarlo todo para que valga la pena. Felipe, preguntas importantes. Es la primera nota de Felipe en este rol, ¿verdad? Sí, la primera. ¿De qué barrio es el nuevo director del INJU? Yo vivo en Punta Carretas. En Punta Carretas, ¿toda la vida ahí? Nací en Tacuarembó, viví unos años ahí, mis padres estaban, mis padres son montevideanos, se casaron, se fueron por el trabajo de mi padre allá, que trabajaba en aquella época en el Instituto de Colonizaciones, y vivimos ahí, mis padres vivieron casi 10 años, y yo me tocó nacer ahí y a los pocos años me vine para acá y fuimos viviendo ahí, en algún que otro barrio. ¿Qué involucramiento tenés desde el lado de gestión pensando en el INJU, que es un brazo ancho, sobre todo, de la juventud, ¿no? Es un lugar increíble que toca, bueno, un grupo del que soy parte, porque yo soy joven y me siento así, y tuve la oportunidad durante estos cinco años de acompañar al alcalde Andrés Apt, que él fue alcalde en el municipio de Hach, en el barrio, bueno, donde vivo. Fui suplente de él todo este periodo, lo acompañé mucho en los primeros años, después por un tema de mi desarrollo profesional, la disponibilidad horaria empezó a mermar. Tenías que laburar. Y fue algo totalmente honorario, así que no pude estar tanto, pero ahí la verdad que tuve una experiencia de contacto con la gestión, un lugar increíble también, de mucha cercanía, como el INJU tiene que ser, ¿verdad? ¿Qué se viene? ¿Qué cosas tenés en la cabeza para adelante justamente en el rol que tenés, que es protagónico pensando en cambios o pensando en lo que quieras hacer? Y bueno, se viene mucho aprendizaje, mucho balance y mucho trabajo. La verdad que estamos todavía en un proceso de transición, tenemos mucho para aprender y bueno, las decisiones serán en equipo, así que no me animo todavía, yo creo que hay desafíos grandes a nivel juvenil, uno de ellos yo creo que es el empleo, es un grupo particularmente vulnerable en el tema del desempleo, el grupo joven, y creo que ahí tenemos un enorme desafío y después muchas cosas que ya se vienen haciendo, nosotros no venimos con ningún espíritu refundacional, venimos a mantener las cosas que están bien y tratar de hacer mejor las cosas que no están tan bien y obviamente ponerle una impronta que se la iremos dando en todo este proceso. La tarjeta joven, ¿la podés extender un poco? ¿Cómo? Porque yo estoy en los 33, seguro chiquilinas a alguna de ustedes les vendría bastante bien como yo porque estamos rozando los 30. Por ahora vamos a seguir como viene el proceso y no va a cambiar eso por ahora. Maestro, muchas gracias, suerte y bueno, vamos arriba. Muchas gracias, un gustazo. Gracias. 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 Gracias.